Estoy aquí en el Salvation Army porque quiero ayudarle a la gente que está corriendo a motivarlos. Los beneficios del National Honor Society es que uno puede participar en la comunidad y ayudar. Soy un pintor, dibujo. Mi arte recientemente estaba en el African American Museum y veo diferentes emociones en mi arte. Mi consejo es que se motiven a seguir adelante, que sí se puede y nunca es imposible seguir los sueños de uno.